No se si no se ve, no se ve de momento Ahí estamos Hola a todos En este primer directo de prueba aquí en Canal Videojuegos TV Vamos a ver que sale de esto No estoy en las mejores condiciones para hacer análisis Ni cosas por el estilo Y me he levantado un poco así Encima me toca trabajar 12 horas Pero bueno, dejando eso aparte Antes de nada, quiero aprovechar el vídeo para presentar A todos aquellos que no os hayáis enterado De lo que es el relanzamiento de VG Channel Pero reencarnado ahora con un dominio propio En Canal Videojuegos TV Podéis acceder a la web en www.canalvideojuegostv.com Ahí tenéis un reproductor de vídeos de Youtube El cual se va actualizando todos los días Con todos los nuevos trailers y todos los nuevos gameplays Juegos retro y demás que van saliendo Por ejemplo, hoy mismo se han añadido 31 vídeos nuevos Que podéis disfrutar Eso por una parte Por otra parte tenéis también noticias Casi todos los días hay algo nuevo que degustar En la sección noticias En la portada de lo que es la web Y por otra parte Tenéis el canal en directo Arriba del todo tenéis una pestaña Que trae Canal Videojuegos TV en directo Bueno, ahí se anunciarán Será donde se podrán ver los directos Que previamente No como ahora que lo he hecho un poco así De refilón Se podrán ver los directos Que anunciaré previamente Pues bueno, ahí en la web Aquí en Youtube Y en Twitter y demás Os aconsejo seguir Que hagáis un seguimiento del canal A través de Twitter Ahí hago muchos anuncios Y para estar al día Si queréis Bueno Manejar todo este tipo de temas Que se tratan en el canal Lo que me trae hoy aquí Es precisamente un análisis De Sleeping Dogs Sleeping Dogs Como sabéis Es el nuevo juego de Square Enix Que ha sacado al mercado Y que Bueno Está más que basado En las franquicias GTA Grand Theft Auto De Rockstar Y eso Por otra parte No es cosa mala Ya que Yo por ejemplo Que soy un declarado fan De los Sandboss O mundos abiertos Que hayan optado Por las mecánicas de GTA Es algo que me Que me atrae bastante Y que Y que Y que tengo un alta estima Primero vamos a hacer Un unboxing De De la edición normal Que es Por otra parte Bastante espartana En Xbox 360 Ahí tenéis Bueno La típica carátula De De Xbox Con capturas del juego Y tal Y por dentro Que Tan solo viene El disco del juego A ver si lo enfocamos bien Y bueno Y las instrucciones Que Que realmente Dan mucha pena Las instrucciones Dan mucha pena Y si no las hubieran puesto También También valía Porque Estamos hablando De 15 De 15 páginas No trae ni un miserable mapa De lo que es la isla de Hong Kong Hecho este Unboxing Tengo que comentar Que llevo ya bastantes horas jugadas De juego Y Sleeping Dogs Es un juego Muy 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 a tener en cuenta Muy a tener en cuenta Ojito Porque a todos los amantes De De lo que es La saga GTA Y también Los mundos abiertos Los Los Sampos Es un juego A tener muy en cuenta Y que nos quitará El mono Pues Es A la espera De ese gran lanzamiento Que es el GTA V Que aún no se sabe Cuando se va a producir Si será Antes de que acabe Este año O posiblemente Se vaya ya A 2013 Pero vamos a empezar Por el principio Sleeping Dogs Viene precedido De De Que este juego Anteriormente Era conocido Como True Crime Hong Kong True Crime Como sabéis Era Era una saga De Activision De Sandbox También inspirados Así En GTA Que contó Con dos partes En La Xbox Original En las consolas De anterior Generación Y Una primera parte Que era En Los Ángeles True Crime LA Y una segunda parte Que era en Nueva York True Crime New York Hay que decir Que Ambos juegos Tenían un mapa Descomunalmente Grande En el de Los Ángeles Sobremanera Y en el de Nueva York Estaba centrado Básicamente En lo que es La isla de Manhattan Dejaba ya La periferia Lo que es Brooklyn O Jersey Pues Fuera del mapa Solo era lo que es La isla Lo que conocemos Como la isla De Manhattan Pero Aún así Tenía un mapa También muy grande Pero Adolecían De una cosa Eran mapas Gigantes Pero muy 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 Repetitivos No se podía entrar Prácticamente A ningún edificio Y Prácticamente No había Absolutamente Nada que hacer En la ciudad Que no fuera Pasear por ella O hacer las misiones Del juego Eran juegos En ese sentido Bastante sosos Porque estamos En lo de siempre Un sandbox En mi concepción Tiene que ofrecer Algo más Que Algo más Que Algo más Que eso Que una ciudad O un territorio Basto En el que Luego al final No puedes hacer nada Un sandbox O la idea De sandbox Está perfectamente Reencarnada Yo creo que Concretamente En dos títulos De rockstar Por un lado GTA San Andreas GTA San Andreas Esa es la culminación De todos ambos Un territorio grande Varias ciudades Pueblos Campo Desiertos Y demás Ciclos de día y noche Multitud de sitios En los que entrar Multitud de misiones Secundarias Actividades Triatrones Bueno Lo que quisieras Y por otra parte Está Bueno Reciente Reciente De esta generación Red Dead Redemption Porque GTA 4 Como todos sabéis Supuso Pues bueno Una regresión brutal Con respecto A su anterior entrega GTA San Andreas Dicho esto La gente De True Crime Pues Se puso a trabajar En este True Crime Hong Kong Y Que son United Front Que no lo había dicho Está por aquí el logo United Front Se llama Se denomina el estudio Pero Activision Cancela el juego Cancela el juego Y Poco después Square Enix Se hace con él Pero lógicamente Como no tiene los derechos De De Sobre la franquicia True Crime Deciden cambiarle el título A Sleeping Dogs Iniciar así Como una nueva franquicia Darle Una serie de retoques Y poner el juego En Poner el juego Ya en marcha Vamos a ir Dándole aquí A Al play Bueno para empezar Vamos a A ver Por lo básico Que es Sleeping Dogs Y que se nos narra En Sleeping Dogs Sin hacer así Mucho spoiler Se nos narra La historia De Wei Shen Un policía Que había sido Educado en Hong Kong O había crecido Y había nacido En Hong Kong Pero Ya de De pequeño Para La madre Los padres Para Sacarlo de ese ambiente A él y a la hermana Sobremanera Deciden Mudarse a Estados Unidos Concretamente a San Francisco Bueno Allí Wei Shen Se licencia En la universidad Y demás Y entra a formar parte Del cuerpo De policía Sobre todo Centrado En lo que es Las La especialidad En las triadas Chinas En la policía Como no tienen Mucha gente De aspecto Pues asiático Que domine El idioma Cantonés Y bueno Que estén un poco Especializados En el tema Este de las triadas Chinas Pues deciden Enviarlo A Hong Kong Bueno Allí A que destape Todo el pastel Allí En Hong Kong Se reencontrará Con viejos amigos De las calles Y ahí tendremos Que jugar Un doble papel Entre malo Y bueno Por un lado Haremos las misiones De la policía Y por otro lado Y por otro lado Haremos lo que son Las misiones Pues De Macarra Bueno Ahí estamos viendo Ya lo que son Imágenes de la intro Eso es Lo que es La El argumento En sí De Sleeping Dogs Que podemos hablar Vamos a ponerlo A pantalla completa Gráficamente Gráficamente Sleeping Dogs Está Para que os hagáis Una idea Está por encima De GTA 4 El otro exponente Como decimos Ambos De esta generación Está bastante Por encima De GTA 4 De hecho Aunque Aunque hace También El uso De ese Difuminado Difuminado De fondo Para Bueno Mostrar La profundidad De Visionado Que tenemos En pantalla Ese Difuminado Tan característico De GTA Pero que en GTA Cantaba muchísimo Y que aquí en Sleeping Dogs Está bastante mejor Resuelto Por otra parte Los Sprites Tienen muy buena pinta Y Lo que es la construcción De la ciudad Y Y Todo la ambientación Y demás Está Perfectamente Representado Eso sí Yo diría Que está un pelín Por debajo A nivel técnico De lo que es El otro gran exponente Que sería Red Dead Redemption Como sabéis El juego Inspirado En el oeste americano También de Rockstar Pasando Bueno A lo que es El sonido Vamos a dejar Lo que es El gameplay Y la jugabilidad Para Para el final Porque es lo que más Nos interesa a todos De cara a un juego De estos Como digo Gráficamente El juego Cumple de sobra Tiene Yo creo que Unos gráficos Bastante excepcionales Para tratarse De un sandbox Así que En ese apartado Yo creo que Que lo resuelve Perfectamente De sonido Está muy bien De sonido Está muy bien Tenemos Bueno Los típicos sonidos De la representación De todo tipo De vehículos Que podemos Conducir Tiroteos La gente Las voces De la gente En la calle Pues bueno Comentando sus cosas Y demás O cuando hablan Con nosotros Con un doblaje Perfecto A veces También hablado En chino Y con subtítulos En inglés Eso sí Perdón En castellano No tenemos El juego Doblado Al castellano Pero sí Que tenemos Subtítulos Aunque yo creo Que salen Un poco Pequeñitos Dicho esto Bueno También se me olvidaba Deciros Que cuando montáis Cuando accedéis A los A los coches Y demás Pues Tenemos las típicas Emisoras de radio Muchas son de escoger Y con diferentes Tipos de música Y algunas De ellas Son de De allí De Bueno Supongo que serán Artistas de Hong Kong Y chinos Y demás Pero Otros son Conocidos Como por ejemplo Podemos escuchar Algún tema De The Class Por poner un ejemplo Y vamos ya A lo que es El gameplay El gameplay Es lo que más Nos interesa Para empezar Voy a hablar Del mapa El mapa Es grande Es muy grande De hecho Pero Yo creo Que Es Un pelín Más pequeño Que 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 las obras De Rockstar Que GTA 4 Y Red Dead Van a ser los juegos Con los que los compare De continuo Por ser bueno Pues los Ya como digo Los exponentes De este género San Bos Macarra Que tenemos En En esta generación Yo creo Que es un pelín Más pequeño Pero aún así La isla de Hong Kong Está representada Al completo Con Con Sus cuatro Distritos principales North Point Central Kennedy City Creo que es Sí Aberdeen Cuatro distritos Unidos entre sí Por bueno Por autopistas Y demás Que van dando La vuelta A toda la isla No puedo Aseguraros De que la representación De Hong Kong Con respecto A la real Sea fidedigna No Por desgracia No he tenido La oportunidad Nunca De haber ido allí Pero Sí que Os puedo decir Os puedo decir Haber visto Por la tele Fotografías Y demás Que bueno El parecido Es Bueno A priori Es Bastante Fidedigno Y está Muy bien Representado Cosas Por un lado Lo que respecta A misiones Tenemos Muchísimas Misiones Y una variedad De ellas Tremenda Tenemos Misiones Tanto para La policía Como para Las triadas Chinas En las que Nos veremos Envueltos Pues en Tiroteos Peleas De todo Tipo Y demás Es aquí En las peleas Las peleas Donde Sleeping Dogs Luce A niveles Absolutamente Espectaculares Y yo creo Que Un sandbox Como Como GTA Debería De fijarse En esto A la hora De Lo que son Las mecánicas De De pelea Cuerpo 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 Sleeping Dogs Se basa Claramente En todas Estas películas De estilo Chino Del Jet Li De tal Para representar Coreografías Absolutamente Espectaculares Que se ejecutan Perfectamente Por ejemplo Con el botón Y Podemos Contraatacar Cualquier golpe Del enemigo Cuando nos rodea Y Automáticamente Hace una serie De Coreografías En los golpes Y tal Que Que quedan Bueno Absolutamente Espectacular Espectaculares En pantalla El sistema De combate Es Absolutamente Genial Brutal Aquí Bueno Es El apartado Es sobresaliente En lo que Respecta a los Tiroteos Y demás Pues bueno Tenemos Muchas armas Diferentes Y La mecánica Es la misma Que en todos Los salvos Apuntas Con el gatillo Izquierdo Disparas Con el derecho Y luego Te puedes Cubrir Con En Los diversos Objetos Que hay Por el escenario No tiene Ninguna Ninguna Otra historia Dicho esto Vamos a pasar A lo que Nos interesa A todos Que son Que cosas Se pueden Hacer La ciudad Está muerta Está viva Bueno Para empezar Sleeping 2 Cuenta con ciclos De día Y noche Cada hora Del juego Está representada Por un minuto De tiempo real Es decir Un minuto De tiempo real 60 segundos De tiempo real Equivalen A una hora Dentro del juego Exactamente Igual que pasaba En GTA San Andreas Esto a mi Particularmente No me gusta Mucho Preferiría Más que se hubieran Alargado Más los días Y que un día Pues en lugar De 24 minutos Pues hubiese Durado Pues Algo más La verdad Por lo menos Una hora y media O dos horas Porque Tenemos la sensación De que los días Los ciclos de día y noche Pasan de continuo A una velocidad Muy alta Y bueno No sé Las condiciones climáticas También empieza a llover Y a los dos minutos Ya paró Ya No lo sé Yo creo que queda Poco realista Mejor Yo creo que hubiera sido Que los ciclos De los días Pues hubieran durado Pues Bastante más No lo sé Pues a lo mejor 5 o 10 minutos Una hora Por ejemplo Una hora de juego 5 o 10 minutos De tiempo real Hubiese sido Perfecto ¿Qué más podemos comentar? Condiciones climáticas Yo de momento Solo he visto La lluvia No he visto Que haya niebla Ni Bueno Ni nieve Ni ningún otro efecto O tormentas De ningún tipo Simplemente se pone a llover Está muy bien hecha La lluvia Cómo cae Cómo pegan al suelo Y cómo se empapa Nuestro Personaje Para después Para después secar En este punto También del personaje Hay que citar una cosa En las peleas Pues se mancha De sangre Y demás Y podemos Por ejemplo Ir a un lavamanos Y lavarnos un poco Y tal La cara Y demás Y va desapareciendo La sangre De nuestro cuerpo La ambientación De sleeping dogs De las calles Y demás Es absolutamente genial Bueno Podéis ver ahí Imágenes en el vídeo Cómo la gente Está por ahí Por las calles Haciendo sus quehaceres Todo exactamente igual Que en GTA 4 Nos hablan con otros Están asomados A los balcones Apoyados Sentados en los bancos Y demás Por las noches Por ejemplo Si acudimos al mercado De noche Ahí en Hong Kong Veremos un despliegue Allí de actuaciones Papelitos Cayendo por el aire Bueno Una serie de cosas Increíbles Que por el día Por ejemplo No están Siempre se ve Lógicamente Más gente por el día Que a horas Más avanzadas Nocturnas Aunque las noches De Hong Kong Están bastante bien animadas Por ejemplo Tenemos detalles De que si pasamos Por delante De una discoteca Por las noches Pues podemos ver ahí A la gente Haciendo cola para entrar O incluso En el aparcamiento De la entrada Podemos ver coches Y la gente Allá apoyada En plan Así Lo que sería Una reproducción De cualquier botellón Que podemos ver Por estas tierras Bueno Ahí vemos Representación De una pelea Para que os hagáis Una idea De cómo se De cómo se Se destila Este apartado Más cosas A tener en cuenta En Sleeping 2 Podemos hacer Prácticamente de todo Tenemos pisos francos Empezamos en North Point En la aventura Y tenemos pisos francos Ahí disponemos De un piso Franco Ahí Pues Bueno Un poco Cutre El cual podemos Comprar Comprándole muebles Y demás Para poder Bueno Ir adornándolo Y demás Incluso un pájaro Ahí con una jaula Una cama nueva Dentro del piso Dentro del piso Podemos También Ir al baño Y lavarnos Como había Comentado antes Pero también Podemos echar Una meadita Y ojo Aquí al dato Porque Todas las cosas Que se pueden hacer En Sleeping Dogs Todas tienen una consecuencia No es simple adorno Quiero decir Pues si nos lavamos Es precisamente Para quitarnos Para quitarnos La suciedad Y tal Que podemos llevar Manchas de De Manchas de sangre Y demás Que podemos llevar encima O echar una meadita Por ejemplo Nos repone la energía Así como dormir Lógicamente Tenemos una tele En el piso Que nos sirve Para ver A través de ella Manejar cámaras Que previamente Hayamos hackeado De la calle Y hacer Detenciones Por temas De redadas De drogas Y demás Y eso es básicamente Lo que hay en los pisos Luego A medida que avanzamos En el juego Cambiamos de distrito Tenemos otros pisos Francos Y bueno Cada vez son De más calidad Por ejemplo La parte central Es absolutamente Espectacular Más cosas Que se pueden hacer Vamos por la calle Y tenemos puestos De prácticamente todo Podemos tomar té Podemos tomar bebidas No sé Comer un pollo Unos fideos No sé Prácticamente de todo Podemos comprar Y también No está de adorno Estas cosas Todas No están de adorno Bueno Vamos a ver Cómo se puede interactuar Con el decorado Ahí vemos Cómo se carga el enemigo Una forma Brutal Y espectacular Bueno Lo de las peleas Es absolutamente increíble Como decía Podemos comprar Prácticamente de todo Y todo nos vale Para por ejemplo Rellenar energía Regenerar energía Pegar Dar golpes Más fuertes En las peleas Cuerpo a cuerpo Etcétera Así que No penséis Que está de adorno Sino que más bien Está para Todo tiene un porqué Más cosas Tenemos Como dije Bueno Podemos Como en cualquier GTA Pues Robar Prácticamente Cualquier vehículo Pero tenemos Un parking Y en el parking Solo nos aparecen Los vehículos Que hemos comprado Previamente Es decir Tú puedes robar Cualquier vehículo Y te persigue la policía Y demás Todo como en GTA Pero esos vehículos No te van a aparecer Nunca en el parking En el parking Solo te aparecen Los vehículos Que has comprado Legalmente Empezamos con una moto Y luego Bueno Podemos acudir A los diversos Concesionarios A comprar Otra clase de vehículos Más cosas Que tenemos por ahí Pues Por ejemplo Tenemos Bueno Típico Carreras ilegales Y tal Que haremos en alguna misión Y luego que podremos Correr Tenemos un móvil A nuestra disposición Con contactos Mensajes Podemos sacar Fotos Pero podemos sacar Fotos Solo en algunas En algunos Casos Y misiones Concretas Tenemos novias A las cuales podemos Llamar Quedar con ellas Dar paseos Sacarle fotos Y hacer unas cuantas historias Y hacer unas cuantas historias Con ellas Tenemos karaokes Podemos ir a cantar canciones A los karaokes En forma de De minijuegos Algo así como Podría ser El rock band Y toda esta clase de juegos Que tenemos Musicales Musicales Tenemos peleas de gallos Tenemos locales De apuestas Tenemos centros comerciales Tenemos Bueno Mercados Y demás Y Tenemos Como dije Pues Toda clase de emisiones Desde Redadas Por droga Hasta Bueno No sé Robar vehículos Robar Flores Infiltrándose Un En En Un monasterio Vestido de monje budista Bueno Podemos hacer Prácticamente De todo Una palabra Dicho todo esto Creo que no me queda Tampoco Mucho más que comentar Y tampoco quiero Spoilear mucho Acerca del juego Y de su historia Pero como veis Bueno Sobre todo en las imágenes Que es lo que mejor Ilustra al juego El juego Tiene unos gráficos Más Más que buenos Más que buenos Lógicamente Es un juego De ahora Y claro Tiene que sacarle Diferencia A lo que es Su rival Más directo Que sería El GTA 4 Pero Ojito Porque Bueno Ahí vemos Como contraataca Los golpes Lo que os hablaba antes Apretando el botón En el caso de la Xbox El Y Bueno Hace coreografías Absolutamente espectaculares Da igual que te pillen De espalda Bueno Ahí veis Como lo de arriba Y demás Que te pillen de frente El tío va combinando Diferentes coreografías Que Que hace Pues bueno De puta madre Ahí vemos Como contraataca Y le da un toque En las partes Íntimas Lo que decía Para acabar ya Sleeping Dogs Es un juego A tener muy en cuenta De hecho Bueno Está número uno Lleva número uno En Inglaterra Y Square Enix Está vendiendo Yo creo que Más de la cuenta Más de lo que tenían Previsto en un principio Sleeping Dogs Es Posiblemente Estemos ante el inicio De una nueva franquicia Que Square Enix Vaya a explotar En los siguientes O en los próximos años Supongo ya Que el siguiente episodio De la misma Ya la tendremos En las consolas De nueva generación Que esperemos Estén ya Para el año que viene Esto es todo Sleeping Dogs Lógicamente Yo no me gusta Dar notas No me No me gusta Dar notas Sobre los juegos Tan solo valorarlos En sus pros Y sus contras Y luego ya Cada uno Que se haga la idea Que lo pruebe Y que bueno Que mire Porque claro La opinión O los gustos personales Pues son Gustos personales Al fin y al cabo Y cada uno Tiene los suyos propios Yo si que voy a decir Así como Los únicos puntos negativos Que le he encontrado Al juego Es Bueno Lo comentaba anteriormente De que Los días Se suceden Muy rápido Un minuto De tiempo real Equivala a una hora En el juego Con lo cual En 24 minutos Habremos ventilado Un día entero Del juego Entonces Los ciclos de día y noche Se suceden A velocidad Da casi A una velocidad Brutal El otro punto negativo Es que el personaje Permanentemente Está corriendo Bueno Corriendo Como Vamos a decirlo Al trote Al trote Porque para correr Debería Para correr Esprintando Deberíamos De tener Mantenido El botón Presionado Se mantiene Como el trote Y a mí Es algo Que no me gusta Hola Saludos Aquí A J. Barros Ahí que está En el chat Bienvenido J. Barros Y bueno Estaba cerrando Ya El análisis Aquí Un poco De prueba Ya los Demás Como dije Al principio Del mismo Para ti Que te has Incorporado Ahora Procuraré Procuraré Anunciarlos Con antelación Para ir Haciéndolos Lo que decía No me ha gustado El tema Este Del Del día Que transcurre Los ciclos De día y noche Muy rápido Y lo de que El personaje Vaya al trote Y no vaya andando Pues es algo Que no me gusta Tampoco Este tipo De juegos Me gusta ir Tranquilamente Degustando Viendo las localizaciones De la ciudad Ahí tenemos Por ejemplo Representado Lo que es El mercado Nocturno Que a más de uno Que haya jugado Al Xiemue Al mítico Xiemue Le recordará Al Xiemue 2 Concretamente Porque Se parece mucho También podíamos Dar un garbeo Por ahí Por el mercado Nocturno Aquí veis Que el personaje Va como andando Pero solo va andando Dentro De nuestro Piso franco Y cuando van escenas Así acompañando A otros personajes Si no Siempre está Al trote Pero hay posibilidad De andar Es un poco Engorrosa Pero existe Existe la posibilidad De andar Y es Dejando mantenido Pulsado El gatillo izquierdo Y a la vez Dando Al control Bueno ahí vemos Como va el trote Lo que decía Da igual La cantidad Que presiones Más o menos El stick izquierdo Siempre va a ir A la misma velocidad Salvo que apretemos El botón A Y sprintamos Como vemos ahora Pues Existe la posibilidad De andar Dejando el gatillo Izquierdo Apretado Y Avanzando Pues bueno Con el stick Izquierdo Eso Haciéndolo así La cámara Se nos sitúa Justo como por Cogiendo la espalda No el personaje Entero Sino De la cintura Hacia arriba Y vamos Pues Pues Caminando Tranquilamente Y bueno Es una forma Yo a mí Personalmente Me gusta Para 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 disfrutar De De bueno De lo que son Los paisajes Y demás Que nos ofrecen Hong Kong Que es Absolutamente Espectacular Eso como puntos negativos Como puntos positivos Pues yo veo Todo lo demás Hay muchas cosas Que hacer Muchas actividades Muchos lugares Que visitar Todo muy bien Ambientado No tiene sensación De que sea Un juego repetitivo En todas sus localizaciones Va variando De la Central A North Point Pasando por Aberdeen Y Kennedy City También podemos ir Arriba No me acuerdo Como se llama Hay como una especie De monte Donde tendremos Pues bueno Unas panorámicas De Hong Kong Absolutamente Brutales Creo que es algo así Como Queen Victoria O no sé Que historia De Queen Victoria O algo así Que recomiendo Visitéis Porque ya os digo Tenéis unas Unas vistas Absolutamente Espectaculares Y si vais ya Con Cuando se está Poniendo el sol Pues bueno Es deleite total Sin más Cierro aquí Lo que es Este primer análisis Ya digo Los próximos Esto es un Bueno Ha sido un directo Un poco así Improvisado Y demás Pero Los próximos Serán anunciados Tanto a través Del blog Ya lo sabéis www.canalvideojuegostv.com Como a través De Youtube Y también De Twitter Donde me podéis Seguir A través Me buscáis ahí Arroba Visarma O lo miráis Mismamente En el blog Bueno Vamos a cambiar Lo que es La vista Para que me veáis Un poco El careto Sin más Un saludo A todos Y Nos vemos En el próximo Directo Que espero Que sea Este mismo Fin de semana Y ya os lo Anunciaré A ver Que contenidos Hago y demás Venga Un saludo Chicos